Como olvidar tu partida y esos momentos de dolor inaguantables De los que en este mundo sin querer dejaste Adiós amigo que descanses siempre en paz Aquí has quedado en esa tumba de coronas adornada Ahí te dejamos en tu última morada Bellos recuerdos, mil suspiros y algo más Adiós imploro que te permitas ser el ángel de mi guarda Y te imploremos si necesitamos calma Adiós amigo que descanses siempre en paz He de llorar mucho tiempo Pues esta herida no se cura fácilmente Tú no te has ido pues estás aquí en mi mente Y tu recuerdo eternamente vivirás Solo me queda implorar Que allá en el cielo Dios te dé el descanso eterno Y que te elija el preferido de su reino Adiós amigo que descanses siempre en paz Aquí has quedado en esta tumba de coronas adornada Ahí te dejamos en tu última morada Bellos recuerdos, mil suspiros y algo más Adiós imploro que te permitas ser el ángel de mi guarda Y te imploremos si necesitamos calma Adiós amigo que descanses siempre en paz Tú no te has ido hermano Porque siempre estarás aquí en nuestro...